Es importante la morosidad entre los feriantes que ocupan locales en el paseo del feriante, señaló el secretario particular del intendente escribano Emiliano Soravilla. En tanto, en la plaza de comidas de Plaza Valle, el precio para usufructuar los locales no ha sido actualizado en muchos años. Soravilla dijo que es necesario hacer una revisión general para ambos casos. En el paseo de los feriantes tenemos una situación de morosidad importante. Cuando asumimos, detectamos esa situación, se está notificando a los titulares, a los adjudicatarios de los locales para hacer efectivo el cobro. En el caso de la plaza de comidas, tenemos una situación más bien de tipo contractual que es que todos los adjudicatarios están con contratos vencidos, estaban con contratos vencidos cuando asumimos, estamos tratando de regularizar la situación. Hay un tema con el modelo de contrato que se usa, que prevé una garantía que los adjudicatarios alegan no tener capacidad de hacer frente a esa garantía, para lo cual tendríamos que ver la posibilidad de enviar a la Junta Departamental un modelo nuevo del contrato que modifique o que quite esa garantía sin perjuicio de que hay que prever otras. Además, los precios del uso de los locales, que son propiedad de la Intendencia, pero usufructuados por los adjudicatarios, es un precio que no se ha actualizado. Entonces, habría que hacer una actualización. O sea, hay que hacer una revisión general de la situación para poder regularizar todos esos casos. ¿También hay plazos para esos efectuarios, digamos? Sí, 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 tienen plazos, está todo establecido en los contratos, pero al estar con contratos vencidos hay que renegociar las condiciones. ¿Podrían haber lugares para otros comerciantes que estén interesados, digamos, eso en una especie de llamable licitación? Sí, 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 hay algunos casos en los que se va a tener que hacer un nuevo llamado a licitación y van a haber lugares disponibles para nuevos interesados. Algunos locales en la Plaza de Comidas han ampliado el área de explotación. ¿Eso está autorizado? En el momento en que se hizo eso, no fue en este gobierno, hubo un caso en el que se amplió. Lo que hizo el gobierno en ese momento, la administración en ese momento, bueno, las obras no estaban autorizadas, decidieron no exigir la demolición de las obras, porque, bueno, ya estaban hechas, pero lo que sí se hizo fue incorporar el área ampliada a lo que es el costo de uso del local. Los locales pagan por el metro cuadrado, por la dimensión del local. Ese local es el que más paga porque amplió considerablemente su superficie. Esa fue la solución que encontraron en su momento. En varias oportunidades los feriantes dijeron que buscaron el diálogo con las autoridades de turno y no fueron atendidos. Y en caso de que se lleguen a un acuerdo, ¿se podría brindarle alguna de las comodidades que reclaman? Sí, digamos, el objetivo es que el lugar sea explotado en las condiciones, en las mejores condiciones posibles. No se trata ni de perseguir a los comerciantes, menos en este momento, pero tampoco de caer en lo que es la negligencia de la administración. Vamos a ver en qué condiciones plantean ellos la negociación y ahí lo veremos. Entre los reclamos estaba la instalación de baños. ¿Hay posibilidad? En realidad la plaza tiene baños propios, tiene un servicio de limpieza contratado. Yo creo que no es necesario la instalación de baños particulares en cada uno de los locales. Pero si es un planteo que se hace formalmente, tendremos que ver cómo lo resolvemos.